Este canal de GoPro contiene contenido destinado a un público adulto y puede incluir material explícito o inapropiado para menores de edad. Si eres menor de edad, sensible, critico o no estás interesado en contenido con temáticas para adultos, te recomendamos encarecidamente que no accedas a este canal ni veas sus videos. Además, este contenido puede incluir lenguaje o pensilo, discusiones o actitudes de odio. Recuerda siempre cuidar tu bienestar emocional y consumir contenido. Que sea apropiado para tu edad y sensibilidad. Es responsabilidad de los padres y tutores superizar el acceso y consumo de contenido en línea por parte de los menores de edad. Oto no se hace responsable por el contenido proporcionado por los creadores de este canal. Pero te invitamos a reportar cualquier violación a las políticas de la plataforma para tomar las medidas adecuadas. Recuerda que tu seguridad y bienestar son primordiales. ¡Algerton, sí, disculpa a la actriz de dolaje! Quiero ofrecer una disculpa sincera a la actriz de dolaje que es la veraera autora de las voces utilizadas en este canal. Reconozco que el uso de tu voz sin autorización es incorrecto y te pido disculpas por ego. Entiendo que al eliminar a estas algertoncias estaría negando una parte esencial de mi canal de YouTube. Te lo resumo a mi manera. Si eres la veraera actriz de estas dos voces utilizadas o si tienes alguna queja sobre el uso de tu voz en los vídeos. Penso a que escribas tus comentarios debajo de los vídeos correspondientes. Estoy dispuesto a dejar de usar tu voz y tomar las medidas necesarias para rectificar mi error. Lamento profundamente el uso no autorizado de tu talanto y te pido encarecidamente que no reportes estos vídeos. Estoy comprometido a corregir mi conducta y asegurar que se respeten los derechos de autoría e integridad de los creadores. Una vez más ofrezco mismas sinceras disculpas y agradezco tu comprensión. Siempre vienes y bienvenidas a mi canal de tres ondes. Hoy les vengo a resumir. Magia y músculo. ¡Vamos allá! Todo comienza donde las personas pueden usar la magia. Entre otros decían que era una bendición de Dios. Y esto dependía mucho del uso de la magia y como lo controle. Todos los deberes o necesidades se hacían con magia. En la siguiente escena aparece un anciano diciendo que pocas cosas le hacían enojar. Y esto se debe a su edad. Y una de esas es su propio hijo. Aparece un joven que sería el protagonista. El anciano le pregunta si terminó de entrenar. Él dice que sí. Nos damos cuenta que el protagonista no tiene marcas como los demás. Esto es muy demasiado extraño. El anciano cuenta que tiene que entrenar para poder defenderse. Cuando el anciano no esté, el anciano se va. Diciendo que no vaya a ningún lugar. Pero a penitas que se va, el protagonista sale corriendo a comprar. Cuando el protagonista llega a la ciudad, se da cuenta que todas las personas pueden usar magia. Excepto él. Cuando llega a la panadería, se emociona mucho. Esto provoca que doble las monedas que tenía a la mano. Después de comprar el pan, el protagonista le paga. Pero como estaban dobladas, así que el protagonista usa su propia fuerza para regresarlas como estaban. Cuando el viento soplaba, esto provoca que se le vea su rostro sin ninguna marca. Esto significa cuando una persona tiene una línea como los demás, pueden usar la magia. Y los demás que no tienen la magia, no pueden usar. Esto se considera muy raro y grave. Mientras que el protagonista caminaba, el protagonista choca con un oficial de policía. El oficial estaba borracho. El protagonista estaba penado, así que quiere lavar su ropa arrancándole. Pero después aparece otro oficial de alto rango. Esta persona no tiene corazón y no muestra piedad ante nadie. Este policía también se da cuenta sobre que el protagonista no tiene ninguna marca. Antes que pase algo malo, el padre aparece del protagonista y la salva. Pero el oficial invoca un ave para que le siga. Al llegar a la casa, el padre le dice que como castigo tendrá que hacer los ejercicios de esta mañana. Cuando el protagonista se va, el padre se da cuenta que un ave les estaba mirando. Aparecen tres oficiales entrando en la casa. Mientras que el protagonista estaba haciendo sus ejercicios, los oficiales decían que una persona que no tenga una marca no tiene el derecho de vivir con los demás. Mientras que el anciano estaba haciendo golpeados, el nos cuenta que cuando era un niño no le iba muy bien con la magia. Ya que recuerden que todo depende sobre la magia. Y cuando más magia tienes, tendrás buenas cosas. El padre estuvo bajando la cabeza todo este tiempo, haciendo parecerse a uno inútil. Cansado de todo esto, el padre estaba a punto de conocer a Dios. Pero se oye un llanto de un bebé y el padre se encargará de criar al bebé. Esto se debe a que se recuerde a sí mismo. Así que él promete cuidar al bebé. Sin importar lo que pase, no importa que no sea de su sangre. Después de contar la historia, el anciano empieza a gritar diciendo que su hijo, si lo logra escuchar, que pueda escapar. Estaba a punto de eliminar al anciano. Pero aparece el protagonista y el protagonista empieza a golpearlo. El rubio se pone de arrogante diciendo que acabará con él. Pero al final, nuestro protagonista gana. El protagonista dice que jamás volverán y molestarán al anciano ni a él. El policía rubio le cuenta a nuestro protagonista que tiene que entrar a una escuela de magia. El estudiante que sea mejor en todo, tendrá una recompensa. De tener el título iluminado por Dios o entre otras cosas más. En cuanto tenga este título, tendrá poder, así como el dinero, todo lo que quiera. El oficial de policía quiere que el protagonista tenga el dinero y los contactos para que las personas lo puedan aceptar tal como es. El anciano no quiere que acepte, pero al final el protagonista acepta para vivir tranquilamente. También se nos cuenta que si no hubiera aceptado el trato, la policía y el resto no le dejarán vivir en paz. El protagonista no le importaría acabar con todo lo que se le cruce el camino para así vivir con su familia tranquilamente. Y así termina este resumen. Muchas gracias por ver y no se preocupen que haré más resúmenes. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Váyanse a seguir a mi página en el Twitch que dejaré de abajo en el Twitch que estaré grabando momentos muy divertidos. Sin más, nada más que tengo que decir. Yo soy Tenores de mi manera y les dice adiós.